Juan Manuel Zupa ya está esperándonos del otro lado del estudio nos vamos a meter en el mundo de la prohibición prohibición de sustancias drogas a lo largo de la historia y también vamos a tener una entrevista con nada más ni nada menos que Claudia Cantero, ella es actriz, docente y dramaturga vamos a hablar de su obra Mosos